Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Escuela de Estudios Generales desde la Universidad de Costa Rica, en donde les saludamos. Me acompaña el día de hoy Saúl Aguilar. Hola Fabiola, hola en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Fabiola, contarte que el tema que hoy vamos a tratar, pues de una u otra manera todos lo hemos conversado, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de las muelas cordales, que incluso lo hemos escuchado como muelas del juicio, y que siempre aparecen como una edad muy característica, ¿verdad? Y que a algunas personas les suele dar bastantes molestias. Bastantes molestias, sí, así es. Para ello, para conversar de esto, nos acompaña el doctor Ronald Torres, cirujano maxilofacial, profesor de la Facultad de Ontología de nuestra Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes y allá en la casa también. Bueno, entremos en materia. ¿Dónde se ubican las muelas cordales? Mira, los terceros molares, que sería, digamos, la forma técnica de llamarlo, ¿verdad? Correcto. Están en la parte más posterior de los maxilares. Tenemos dos maxilares, dos huesos, dos quijadas, que a veces le dice la gente, ¿verdad? Un maxilar superior y una mandíbula, ¿ok? Si vos divides ambos huesos a la mitad, tenés ocho dientes, empezando a contar desde el primero, que está exactamente en el centro, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Los terceros molares corresponden al número ocho, ¿ok? Y en cada, hay incisivos, está el canino, hay premolares y hay molares. Del grupo de los molares corresponde al tercero. Son las muelas más pequeñas que hay, son las muelas que tienen la anatomía más aberrante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y son las que usualmente pudieran llegar a estar más cubiertas de hueso o tener problemas al momento de erupcionar, que es una de las razones por las que probablemente en un momento vamos a hablar de por qué se recomienda a veces su remoción. Doctor, ¿y hay alguna edad característica a las cuales las molares comienzan a aparecer? Porque uno nunca escucha en niños, por ejemplo, que los tengan o en adolescentes. Sí, sí, claro. Recordemos que tenemos dos tipos de dentición, ¿verdad? Tenemos una dentición que es temporal, que es la primera que sale de los seis meses cuando uno es un bebé, ¿verdad? Y luego tenemos ya una dentición permanente, que es cuando perdemos esa dentición temporal o de leche y empezamos ya a tener los dientes que van a acompañarnos por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Usualmente los terceros molares, todos los dientes sufren diferentes etapas formativas y en un inicio el vestigio o la aparición de ese germen en una radiografía que sería, digamos, donde uno pudiera verlo por primera vez es aproximadamente entre los ocho y los diez años de edad. Más o menos por ahí de los quince, los dieciséis ya la corona está calcificada y ya en una radiografía uno puede delimitar la forma de ese tercer molar radiográficamente y a partir de ahí pues empieza su desarrollo radicular que por ahí de los dieciocho, veintiún años es cuando ya empiezan a erupcionar. Por eso es que se les dice muelas del juicio, ¿verdad? Porque los asocian con el momento de la mayoría de edad que más bien debiera llamarse del no juicio, ¿verdad? Entonces, y por ahí de los veintiuno ya empieza a haber un cierre apical, o sea, la raíz termina completamente deformarse. Entonces, vos puedes verlos desde los quince, dieciséis hasta los veintiuno. Hay pacientes que llegan a los veintiuno años y no les han erupcionado, ¿verdad? Hay pacientes que desde los dieciséis ya hay algún vestigio que pudiera observarse clínicamente, pero radiográficamente desde los quince, dieciséis. Doctor, ¿habrán personas a las que no les salgan, que tengan esa suerte? Sí, claro. Y número dos, ¿por qué molestan tanto? Ok. Mira, ¿por qué tenemos terceros molares? Habría que pensar primero, ¿verdad? Y por qué algunos, como decís vos, no les salen. Yo, por ejemplo, no tengo los superiores. No me salieron. Mi hijo no tiene los superiores. Entonces, hay algunas personas que no tienen los inferiores. Hay varias teorías de por qué está sucediendo esto. Yo personalmente me apego a la cuestión evolutiva. Tenemos miles de años que no tenemos que comer ninguna cuestión dura. Cada día nuestra comida es más procesada, más suave, muy cocinada. Entonces, no tienes la necesidad de tener una muela tan atrás, porque estando tan atrás, con el ángulo que generan los maxilares y los músculos, es donde más fuerza se aplica. Entonces, no necesitas un diente que necesite tanta fuerza. Además, ya no desgarramos carne, como tal vez algunos antepasados lo hicieron, entonces el tamaño de los maxilares se ha reducido. Entonces, dentro de ese proceso evolutivo, hay varias teorías, estamos hablando nada más de la evolutiva, pues se ha ido perdiendo una característica, así como animales se dice que se han adaptado a otra serie de cambios. Ahora, ¿por qué a algunas personas les molestan y a otras no? Básicamente es lo mismo. Si tenemos un hueso más pequeño y tenemos dientes más grandes, que hay gente que tiene dientes más grandes que su hueso, van a tener menos espacio para que eso salga. Si la muela no sale, probablemente no va a generar ningún problema clínico, pero puede estar asociado a problemas de tipo, digamos, quísticos o tumorales, asociados a su proceso de desarrollo. Si la muela hace erupción de manera parcial, al romper la encía, va a ser más fácil que las bacterias se acumulen ahí alrededor y que generen procesos inflamatorios que pueden llevar a procesos infecciosos, que son los que finalmente, digamos, generan ese dolor y esa molestia y que nosotros lo conocemos como una pericoronitis, es una inflamación del tejido alrededor de la corona, que es la dolencia más común de los terceros molares y la inicial, ¿verdad? Doctor, ¿y pasa algo si estos terceros molares o malas cordales no salen a la edad que usted estableció en el rango? Porque al menos yo recuerdo que a un familiar mío le salieron 26, 27 años. ¿Esto tendría repercusiones a futuro? Mira, tiene repercusiones si es necesario removerlas, porque como nosotros hablamos, el desarrollo de la raíz es lo que más va a tardar. Entonces, si esa muela ya hizo erupción a los 27 años, ya su raíz va a estar completamente formada. Y especialmente en el caso de los molares mandibulares, las raíces pueden ir más allá de un espacio donde va un nervio, el nervio alveolar inferior, que lleva esta dirección en la mandíbula y es el que le da sensibilidad a los dientes y al labio. Si yo tengo unas raíces muy largas, al momento de que estoy removiendo quirúrgicamente esa muela, yo puedo tocar ese nervio. Y si lo toco, le genero lo que conocemos nosotros como una parestesia o una lesión neurológica al paciente, donde va a quedar sin sensibilidad, que sería lo más común, o con dolor en ausencia del diente. Entonces, si genera un problema, removerlas muy tarde en la edad del paciente. En el caso de las maxilares, está el seno maxilar, que es una cavidad en este hueso. Las raíces pueden llegar a crecer dentro del seno y entonces aumenta la posibilidad de cuando uno las remueve, generar una comunicación oroantral, que es una comunicación entre el seno maxilar, que está comunicado a la nariz y la boca. Y eso genera sinusitis, paso de líquido. Es una cuestión que definitivamente hay que manejar. Entonces, si hay indicación para removerlas, sí es adecuado hacerlo más temprano que esperarse hasta que salgan. Que ese, digamos, sería como el problema. Que hay gente que dice, yo no las tengo, no tengo que revisarme nada, no voy a esperar hasta que me molesten. Pero si te molestan a los 30 años, va a ser más complicado manejarlo que a los 16. Ok, doctor. Es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Somos Vivir Mejor. Y el día de hoy estamos conversando acerca de las cordales, las muelas cordales, y su extracción y otros temas asociados, para lo cual nos acompaña nuestro invitado, el doctor Ronald Torres, quien es cirujano maxilofacial, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿qué pasa si las muelas cordales no salen? ¿Eso afecta la funcionabilidad de la boca, de la... Mira, en función no. De noción. La función masticatoria, que sería la que uno pensaría en un molar, no se va a ver afectada si no sale el tercer molar. Ahora, nosotros necesitamos al menos una unidad oclusal para masticar bien. Y eso equivale a dos premolares o a un molar. Entonces, con solamente una muela, funcionalmente un ser humano pudiera funcionar sin limitaciones en ese sentido. Ahora, si no salen, de todas formas uno debiera tomarse una radiografía de las que se conocen como panorámicas. Porque finalmente en la boca no solamente es pensar en si me van a salir o no me van a salir los terceros molares. Hay algunas condiciones de tipo patológico, como quistes, tumoraciones, que las más comunes son las benignas, que a veces están ahí y que requieren ser manejadas, pero no generan ninguna molestia, ningún dolor o nada que haga que el paciente se dé cuenta. Entonces, uno debiera de hacerse una evaluación para ver cómo está la boca. Eso se recomienda que se haga una radiografía de esas por lo menos cada dos años. Y pues si las muelas están en un nivel de impacción muy profundo, sin estar en contacto con el segundo molar, por ejemplo, radiográficamente nosotros vemos una estructura que es como un halo oscuro alrededor de la muela, que es el saco pericoronario. Si ese saco es menor de dos milímetros, no se considera que sea patológico y uno pudiera tener en observación esos molares sin removerlos. Ahí es donde me surge la duda, doctor. Yo sé que no hay blancos y negros en esto que ustedes trabajan, pero ¿existe algún protocolo o cada paciente es diferente a la hora de valorar? Es decir, se dice, bueno, no. El protocolo está de que se saquen a todo paciente las cordales, o más bien que se preserven, porque el odontólogo siempre va a buscar la preservación de la pieza. ¿Sucede lo mismo con las cordales o más bien ahí se revierte la situación? Ok, yo creo que tal vez no es tanto pensando en la preservación, aunque en la actualidad hay técnicas de procesamiento de las células madre que hay en la pulpa dental del tercer molar, que por ejemplo en países como en México, a vos te sacan el tercer molar, pero no para desecharlo, sino que lo procesan de una manera específica, extraen las células, las guardan en un laboratorio, para cuando ya existan permisos para poder manipular ese tejido y hay mucho avance, digamos, en el manejo de diabetes, por ejemplo, utilizando esas células en regeneración tisular, ya pueden pasar de las células pulpares dentales a hueso y a otros tejidos. Entonces, cuando hablamos de preservación, pudiéramos incluso pensar en removerlas, pero para preservar ese tejido que sería lo importante. Mira, hay más de 10 razones por las cuales quitar un tercer molar. Hablemos de las más comunes. Hay caries en el segundo molar. Si yo ya tengo un molar erupcionado, un tercer molar erupcionado, que está contactando el segundo, el segundo es más importante que el tercero y la única forma de reparar esa caries es quitando el tercer molar. Si yo tengo un saco pericoronario más grande que ese valor de 2 milímetros que les comenté, eso es más sugestivo de patología. Hay específicamente un tipo de quiste que se llama quiste dentígero, que es un quiste que se produce dentro de esos tejidos que forman el diente en los inicios, cuando apenas se está calcificando, que si crece es destructivo. Entonces, no es maligno, pero te puede generar un problema que va a lastimar tu tejido, tu hueso, te va a hacer perder, digamos, sustancia osa, por decirlo de alguna manera, entonces hay que removerlo. Entonces, si uno ve que eso es más de 2 milímetros, se quita el tercer molar de manera preventiva, sin esperar a que sea un quiste sumamente grande y que sea más problemático quitarlo. Motivos ortodónticos, te van a poner frenillos, dependiendo de los movimientos, tal vez los molares necesitan moverse un poquito hacia atrás, que eso es un movimiento un poco común, pero que pudiera estorbar ese tercer molar, entonces se quita. Y la creencia más común, que es de que los terceros molares tuercen los dientes de adelante, ¿verdad? Que eso es una observación meramente empírica, no hay una cuestión teórica real que soporte que la muela más pequeña, con las raíces más cortas, esté en capacidad de empujar 7 dientes hacia adelante, ¿verdad? Hay otra cosa que se llama componente anterior de fuerza, que eso sí tuviera que ver con la inclinación y que los dientes se apiñen en la parte anterior, pero no específicamente asociado al tercer molar, pero muchas veces ortodónticamente recomiendan quitar esa muela, precisamente para evitar ese apiñamiento, ¿verdad? Entonces, son dos posiciones, hay una posición que es muy preventiva, y los europeos son más dados a tenerlos en observación, y la escuela, digamos, norteamericana es más dada a que el costo de operar a ese paciente más adelante en su vida va a ser más alto, operemoslo cuando es más sencillo hacerlo, y eso es que sea joven, ¿verdad? Entonces, son como dos posiciones, vos pudieras tomar esa posición activa. A eso me refería a mi pregunta, precisamente. Vos puedes tomar esa posición activa en la que yo, mira, tenés un hijo, 16 años, y ahora que le quiten los terceros molares. ¿Es una decisión correcta? Sí, es correcta. Vos puedes decir, no, mira, yo quiero esperarme, a ver si el desarrollo de la raíz es de riesgo, a ver si existe la posibilidad de que haya alguna patología, o si le llegan a erupcionar y se colocan en posición normal, que duraría entre unos 10 o 18 años darse cuenta de eso, es válido también, ¿ok? Con las implicaciones de ese riesgo que habíamos comentado al principio, de que va a haber más morbilidad en el procedimiento mientras más adelante en la vida se realice. Doctor, en el tercer bloque vamos a hablar más de la cirugía de cordal, pero yo quisiera cerrar este bloque en el tiempito que nos queda sobre la parte preventiva, ¿cuándo tengo las cordales? Ok, mira, la parte preventiva en odontología yo creo que es de las cosas más sencillas y es de lo que menos proyección a veces tiene y lo que más le cuesta al paciente a veces entender. O sea, yo debiera llegar y sentarme al consultorio de mi odontólogo estando completamente sano, que me revisen y que me cobre la consulta, ¿verdad? Y me diga, estás bien, no te tengo que hacer nada. Uno debiera de ir cada seis meses. Esa sería la forma más adecuada para cualquier cosa y eso incluye los terceros molares. Ahora, radiográficamente, si uno nunca se ha tomado una radiografía panorámica para nada, es una buena idea hacerlo. Y es una buena idea hacerlo, dicen que cada dos años. Uno pudiera pensar incluso hasta cada cinco años, entre cada dos y cinco años. ¿Por qué cinco? Porque la mayoría de las cuestiones quísticas y tumorales tienen más o menos ventanas de crecimiento de cinco años plazo. Entonces, con que uno se tome una radiografía ahorita y se la tome en cinco años, vas a estar bien si querés tomar una modalidad nada más de observación y preventiva. Si querés prevenir, tener mayor riesgo con el nervio, si querés prevenir, tener otras comorbilidades como diabetes, presión alta asociadas a tu procedimiento, que aunque es un procedimiento sencillo, no es lo mismo sacárselo a los 18 que sacárselo a los 50, cuando yo no puedo tener otras cosas asociadas, pues esa prevención es removerlas temprano, ¿verdad? Y ese temprano es entre los 16 y los 21 años. Bueno, vamos a hacer aquí una nueva pausa para seguir conversando y esperando que allá en sus hogares puedan seguirnos acompañando en este tema tan interesante. Ya regresamos. Hola. Algunos cuidados que se recomienda seguir después de una cirugía de cordal son los siguientes. Colóquese hielo cubierto por un paño o alguna compresa fría por fuera de la boca, en el área tratada. Mantenga mordida la gaza que se le colocó por una hora. Descanse en posición semi-acostado o sentado. No escupa ni se enjuague para evitar que vuelva a sangrar. El día de la cirugía debe tener una dieta blanda y fría, como helados, gelatina o yogurt. Al día siguiente debe mantener una dieta blanda y tibia, como sopa, crema, puré o pescado. No se asolee o se acerque a fuentes de calor, esto para evitar que se inflame. No haga ejercicios por al menos cinco días después de la cirugía. Debe cepillarse los dientes aún el día de la cirugía. Tome los medicamentos como el odontólogo se los recetó. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de las muelas cordales y nos acompaña para ello el doctor Ronald Torres, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Doctor, en este bloque yo quisiera iniciarlo preguntando porque hay algo que uno escucha mucho en la gente, normalmente en la cotidianidad, ¿verdad? Y es que dicen, es que las muelas cordales las tengo acostadas. Se las imagina ahí dormidas. ¿A qué se refieren cuando es eso? Ok. Es difícil tal vez explicar eso sin un diagrama o un dibujo. Nosotros clasificamos las muelas dependiendo de la posición. Entonces, cuando vos decís, están acostadas, es que si esta fuera el segundo molar, yo pongo mi mano así, ese es el tercero y la muela está así. En lugar de estar así, vertical como debiera, está así. Y eso es lo que nosotros llamamos una muela horizontal. Hay varias clasificaciones. Hay una que es por posición, que es la de Winter, y entonces es mesioangulada, horizontal, vertical, distoangulada, invertida. Entonces, dependiendo de eso, cuando estamos haciendo la evaluación del caso, pues así es como nos referimos, ¿no? Y la forma de decirle al paciente que sus muelas están horizontales es tal vez decirle están acostadas. Usualmente la gente lo asocia con un mayor nivel de complejidad. Y ahora, eso depende de quién vaya a manejar el caso. Hay odontólogos generales con muy buen entrenamiento, que están en capacidad de hacer una cirugía oral. Pero, por ejemplo, un cirujano maxilofacial lleva miles de procedimientos. Entonces, si yo comparo la etapa formativa de una persona que haya llevado una clínica de énfasis aquí en la universidad, que hace 30 procedimientos, donde yo me formé, yo hice 3.000 en la misma ventana de tiempo, en un año, en el primer año. Entonces, esa exposición inevitablemente hace que la forma en la que uno afronta el caso sea completamente diferente. Entonces, la gente cree que porque están acostadas van a ser más difíciles. Y curiosamente, las horizontales son las muelas que técnicamente, por la posición, por la forma en la que yo puedo ver dónde estoy trabajando, son relativamente más sencillas que una vertical, que a la mayoría de la gente dice, no, mira, está vertical, se ve igual que la otra, ya está erupcionada. No sé, pueden ser muchísimo más complejas, ¿verdad? Entonces, eso de que están acostadas es simple y sencillamente posición. Y tiene que ver con la forma en la que yo la voy a remover. Doctor, hable, conversemos acerca de la cirugía de cordal. ¿En qué consiste? ¿A grandes rasgos? Ok. Mira, es un procedimiento bajo anestesia local. Realmente la justificación para hacerlo bajo anestesia general sería que el paciente tuviera algún otro problema funcional o sistémico que requiriera hacerlo bajo anestesia general, pero 98% a las veces tal vez es un procedimiento bajo anestesia local. Una vez más, depende de quién esté realizando el procedimiento, uno pudiera esperar que se remueva entre una y las cuatro terceras molares en un solo tiempo, ¿verdad? Y pues también depende del nivel de complejidad de cada procedimiento. Pero el estándar es remover los cuatro terceros molares en un solo tiempo. Es un solo curso de medicamentos, un solo curso de antibiótico-terapia, es un solo momento de recuperación. Y pues, ¿en qué consiste? Básicamente es la muela que se va a remover. La técnica, a muy grosso modo, uno realiza, lo primero es tratar de luxar. Si ya está erupcionado, uno trata de luxar el diente con un instrumento que se llama un elevador recto. Si no está erupcionada, uno va a hacer una ostectomía, que es con un aparato, con una pieza de mano, como la que usa el odontólogo, pero de baja velocidad y alto torque, se remueve el hueso alrededor de la muela. Luego se intenta luxar otra vez. Muchas veces el diente ya se extrae nada más ahí. O luego se realiza odontosección, que es partir el diente en todos los pedazos que sea necesario. A veces los pacientes ven eso como una connotación muy negativa, y entonces cuando están hablando, es que me sacaron esta muela en otro lugar y me agarraron el diente y me lo sacaron a pedazos. Esa es la forma de hacerlo. Dividir y vencerás. Y además uno tiene la visión, el hueso es del paciente, el diente es mío. Entonces el hueso, yo no toco lo que no es mío, yo tengo que tratar de molestarlo lo menos posible, pero como el diente es mío, yo lo corto en los pedazos que tenga que cortar para sacarlo. Uno lo remueve, lava el alveolo, el espacio donde estaba el diente, se asegura que no haya ningún pedacito del barro que se genera en el hueso al momento de removerlo, o algún pedacito de diente, de sarro, y se colocan unos puntos de sutura si es necesario y listo. Eso sería la técnica descrita de una manera muy somera y rápida. La recuperación de la cirugía, el paciente va a sufrir un inflamatorio agudo, que son 72 horas, se va a inflamar durante ese tiempo. Puede llegar a inflamarse mucho, no es relevante en los primeros tres días, usualmente uno le va a prescribir antiinflamatorios, analgésicos, un antibiótico a criterio del colega, si considera que sea necesario. Y la recuperación total ya de ese paciente, para ya poder resumir su vida normal, con ejercicio y todo, más o menos hace una semana. Doctor, y previo a la cirugía, el paciente tiene que tener algún cuidado en específico, en especial, algo que ustedes recomienden, o algún medicamento previo. Ok, mira, si te los van a quitar en la seguridad social, en muchos lugares donde te hacen una cita solamente de evaluación, y exámenes de sangre, y bueno, habrá un criterio para realizar eso, así, no es necesario. El 90% de los pacientes de terceros molares, un cirujano maxilofacial, los ve el día que le va a realizar las cirugías, y realiza el procedimiento sin ningún tipo de problema, en esa única cita. Habrá un 10% de pacientes, de que tal vez hay que pedirle una tomografía, un estudio imaginológico un poco más amplio, para poder ver el diente en tercera dimensión, para ver si está cerca del nervio, si está cerca del seno, o alguna otra característica que sea relevante. Habrá algún paciente, que tal vez uno tenga que hacer una interconsulta, con algún médico internista, un cardiólogo, un endocrino, dependiendo de si hay algo asociado, pero es lo menos común. Con una buena radiografía panorámica, con un clínico, con un suficiente entrenamiento, casi siempre vos llegas a la cita, y ese mismo día se te puede realizar el procedimiento. Bueno, doctor, de verdad que se nos quedan ahí todavía algunas preguntas, pero el tiempo nos ha ganado, de verdad que agradecerle, porque creo que ha sido bastante provechoso, y eso es lo que esperamos en los hogares, que puedan haber tomado nota de todos estos consejos, y toda esta información que usted nos suministró. Hemos llegado al final de un capítulo más de Vivir Mejor, esperamos que la información que tratamos hoy les sea de su máximo utilidad. Asimismo, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Vivir Mejor, canal UCR, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!